un saludo amigos en esta ocasión les traigo el detonador dt1 una aplicación que está hecha con codular que esto les animo a todos a utilizar este tipo de herramientas que son muy fáciles de usar y como siempre recomendar que si la van a usar en los campos pues utilicen algún tipo de protección y móviles antiguos para que no se les estropeen los nuevos móviles obsoletos con lo cual sepan que puede que en algún móvil no vaya bien entonces siempre revisen esto antes de ir a los campos luego lo ponen en un maletín o lo ponen en una caja o en una botella de gas amarrado con cinta aislante que tampoco suelta complicarse mucho tenemos tres opciones la de tiempo tenemos aquí vamos a elegir 60 segundos tenemos una opción que es voces y solo vips si elegimos voces y vips nos saldrá una locución al final de cada de cada evento cuando explota o cuando se detiene cosas por el estilo error aleatorio esta es la parte que tiene de diferente con respecto a cualquier aplicación que es que si elegimos con error aleatorio no van a saber nunca vamos a iniciar no van a saber nunca si va a salir si se va a ejecutar o no y tampoco van a saber en qué momento es decir esto puede llegar al final del conteo y detonar como la simulación que trae pero en cualquier momento puede ser que salte el error aleatorio un error típico informático solo que nosotros lo tenemos aquí activable o desactivable el tema del del sonido si utilicen altavoces para que sea un poquito más pues eso se puede escuchar mejor y ahora está saltado vamos a esperar animación el sistema no responde reinicie atención el sistema no responde reinicie bajo un poquito el volumen vale al final de la de la de la animación esta aparece el botón de reiniciar y le vamos a dar un segundo y van a ver lo que sucede tenemos ahora de tres a seis minutos y esto es aleatorio es decir no van a saber nunca si va a tardar tres cuatro o cinco hasta seis minutos máximo así que hay que estar cuando sucede esto introduce en la partida una opción más inesperada de acuerdo en la que van a tener que estar pendientes alguien tendrá que estar cerca porque no va a haber un aviso según termine de rearmarse se queda otra vez en el tiempo que la habían pactado si lo dejaron en 60 segundos volverá a 60 segundos yo voy a retroceder para que lo vean bien aquí tenemos la animación estábamos antes retrocedo y voy a quitarlo de el error aleatorio para que vean el final de la de la partida cuando pisen el botón central dos segundos vuelve hacia atrás de acuerdo o sea que si tienen que parar o lo que sea utilizan este botón lo volvemos a ejecutar ahí tenemos otra vez la ejecución y en este caso vamos a darle a como que se ha conseguido paralizar la ejecución le damos al botón sistemas desarmados detonador detenido presiones reinicio y reanude sistemas bien bajamos otra vez el volumen y reiniciamos y nos vuelve otra vez a la pantalla de opciones le damos por último a una a una partida en la que veamos el final adelantaremos gestor en el tiempo bien ya estamos en el final y ahora saldrá una animación también con locución atención explosión y destrucción atención explosión y destrucción vale es una animación que parece más un gif no no es un vídeo de acuerdo son imágenes ahí estáticas espero que les guste ya les digo ahora es cuestión de un poquito de decoración según quieran complicarse pues pueden hacer paquetes bombas y cosas por el estilo al estilo del airsoft con decoraciones muy bonitas que hay o simplemente una caja y le ponen por fuera una etiqueta y ya está acuérdense de poner la palabra simulación bien animar a todos los que hacen este tipo de cosas 3 o de arduino aplicaciones cualquier cosa que sirva para animar las partidas de eso aquel grupo está para esto y que y que si quieren exponerla junto con las nuestras pues serán todos bienvenidos gracias amigos